hola hola hoy este vamos a ver cómo podemos sustituir un cabezal de impresión en las impresoras intang 410 415 no me han preguntado eso así que vamos a ver obviamente prendemos la impresora la intang 410 o 415 o hp 415 y lo que vamos a hacer es retirar la tapa sacamos esto de acá ok y vemos que los cabezales están hacia el lado izquierdo no hacia el lado izquierdo entonces vamos a presionar el botón de sacar copia no el de color negro este que es de color no este que está de color blanco presionamos por 1 2 3 4 y ya está se puso en la parte del medio una vez que está ahí vamos a presionar hacia la dirección que nos indica la flecha hacia abajo y soltamos esos se va a levantar y podemos retirar lo que es de color o lo que es de color negro no en este caso vamos a retirar lo que es de color negro empujamos hacia bajito lo retiramos y lo pondremos a sustituir no en este caso no tengo uno nuevo para darles la demostración pero lo que se hace es sacar el o la pequeña tapa que tiene que viene acá y en la parte de acá viene como un sticker naranja que dice hp 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 eso lo retiramos una vez que lo retiramos lo tenemos de esta manera vamos a ponerlo no que te indique que esta parte de acá esté hacia afuera no como está acá lo vamos a introducir ok vamos a introducir de manera despacio hasta el fondo ve que sonó y vamos a presionar la flechita ok hacia abajo y ya está hizo un pequeño clic y una vez que esté así cerramos la tapa y cerramos la otra tapa y esperamos nada más a que solito se regrese a su lugar y esté preparada para poder imprimir recuerda este es como sustituir un cabezal de impresión en las impresoras intang wireless 410 415 de las hp